Música Señores diputados federales y locales y otros miembros del gobierno, compañeros de la iniciativa privada y de la banca, doctores y maestros de la academia, es un honor dirigir este breve mensaje. Gracias. Para los que vienen de la Ciudad de México y de otros lugares de la República, les doy la más cordial bienvenida a nuestro querido Monterrey. Estoy aquí como representante de los industriales de Nuevo León y de la sociedad, como un ciudadano que anhela para México un crecimiento a la par de su potencial y una mejor calidad de vida para todos. Me presento ante ustedes para compartirles desde nuestro punto de vista el por qué es importante la ley de asociaciones público-privadas que aprobó el Senado y que ahora se discute en la Cámara de Diputados. En Calintra, Nuevo León, una asociación que agremia a más de 2.500 pequeñas, medianas y grandes empresas, estamos seguros que esta ley es indispensable para el futuro de México, porque permite la coinversión en proyectos de infraestructura y de servicios públicos que simplemente no se lograrían de otra manera. Al lograr un mayor número de proyectos de coinversión, la sociedad completa y muchas de nuestras empresas agremiadas, tanto grandes como pequeñas, se beneficiarán drásticamente, ya sea como proveedores de algún material, producto o servicio para estos proyectos o participando como inversionistas. La ley otorga una certidumbre jurídica a los proyectos que hasta ahora no existían. Al tener su inversión protegida por un marco jurídico claro y cierto, la iniciativa privada y la banca verán los proyectos con el sector público con gran interés. Esta certidumbre abrirá las puertas a una mayor disponibilidad de capital para muchos proyectos que el gobierno tiene identificados como necesarios, pero para los cuales no cuenta con financiamiento, incluyendo carreteras y viviendas, pero también suministro de agua, transporte suburbano, puertos y aeropuertos, hospitales y escuelas, entre muchos otros. En este sentido, la ley hará más competitivo al país al aminorar el rezago que tenemos en infraestructura y servicios en comparación a otros países que compiten con México en el marco global. Esta ley tiene el potencial de impulsar la competitividad de México, ya que permite el trabajo en conjunto entre el sector público y el privado en proyectos de inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica. Una ley que estimule la innovación, estimula la creación de nuevos productos, la mejora en cadenas productivas de todo tipo y hasta la creación de nuevas empresas, lo cual se traduce en un beneficio para la economía de México y la generación de empleos. En síntesis, los industriales de Nuevo León estamos seguros que la ley de asociaciones público-privadas beneficiará no sólo a las empresas que participarán en los proyectos, sino a la población en general, ya que nos lleva en camino a un México con mejor infraestructura, más competitivo y con mejor calidad de vida para todos sus ciudadanos. Estoy seguro que después de escuchar a los expertos que hoy nos compartirán sus experiencias, ustedes también estarán convencidos. deseamos mucha suerte a los panelistas participando en este foro y a los legisladores federales que son parte del debate y esperamos que se den los consensos necesarios para lograr la pronta aprobación de esta ley de asociaciones público-privadas para el beneficio de toda la sociedad mexicana. Muchas gracias.